El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, y el equipo directivo de su departamento han celebrado en Burgos un consejo de dirección abierto a representantes de la sociedad civil de la ciudad y a los medios de comunicación. En este marco, Fernández Carriedo ha expuesto los principales retos de su área. Los retos que tenemos encima de la mesa en este momento inmediato de aquí al final de legislatura, estos tres que les he dicho, que seguimos creando empleo, que busquemos que el empleo mejore en el nivel de calidad, incluso el que ya existe, y el tercero que nos dejamos especial de a colectivos con especiales dificultades. Otros objetivos que el consejero de Empleo ha destacado son un proyecto de ley de cooperativas que en estos momentos está en las Cortes de Castilla y León, el diálogo en la mesa del autónomo para alcanzar un acuerdo que beneficie a este colectivo, los objetivos con los centros especiales de empleo y los que se desprenden de los nueve acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social. La celebración de estos consejos de dirección abiertos buscan abrir la administración regional a todos los ciudadanos. Escuchen y responden las peticiones y problemas de los diferentes colectivos, una participación que se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones en las diferentes consejerías.